¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de Inicidad de MX. En esta ocasión nos encontramos en Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a conocerlo un poquito, vamos a conocer un poquito de su historia. ¡Acompáñenme! La manera más fácil de llegar a este lugar es a través del transporte público, el cual es tomando la línea 8 del metro. Y bajarse en la estación Bellas Artes, la cual te trae directamente a este precioso lugar. Este lugar siempre se encuentra lleno de turistas tanto nacionales como extranjeros. Es un lugar muy tranquilo donde puedes caminar y disfrutar de este palacio de Bellas Artes. Este palacio tiene una gran historia, la cual les quiero compartir un poquito. Este lugar fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari y su construcción comenzó en 1904. Este lugar combina estilos arquitectónicos como el Neoclásico, Arnoveao y Ardeco. Y su fachada está adornada con mármoles italianos. Y en su interior podemos encontrar magníficas obras de arte, murales y esculturas. Amigos, uno de los principales atractivos de este palacio es su importante cúpula, la cual está hecha de cristal de murano. Y es realmente impresionante cuando la luz del sol la ilumina. En este magnífico lugar es la sede de importantes eventos culturales como la ópera, música, danza, teatro y exposiciones de arte. En este lugar, si no mal recuerdo amigos, se llevó a cabo el funeral de Juan Gabriel y también me parece que el de José José. El palacio de Bellas Artes también es el lugar de la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. Qué increíble, ¿no? Amigos, rodeando el Palacio de Bellas Artes te vas a encontrar con lugares turísticos muy interesantes. Puedes venir y conocer también la Alameda Central, la cual está llena de historia y es una de las Alamedas más grandes de Latinoamérica. Asimismo, en la parte de atrás del Palacio de Bellas Artes te puedes encontrar también con el antiguo Teatro Hidalgo. A un costado se encuentra el Banco de México y frente a la entrada principal de Bellas Artes se encuentra la imponente Torre Latinoamericana. Y aquí cerca también tendrás muchos lugares también para conocer. A unas cuantas cuadras tendrás la Plaza Garibaldi, la cual es un símbolo del mariachi en la capital mexicana. También a unas cuantas cuadras de este lugar se encuentra el Zócalo Capitalino, un lugar lleno de palacios con una zona arqueológica a un costado, el llamado Templo Mayor. Y también se encuentra la imponente Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Una catedral realmente impresionante, que no tiene nada que envidiarle a las más grandes y famosas catedrales europeas. En fin amigos, en esta zona hay infinidad de lugares para conocer, actividades para realizar o simplemente caminar. Pues en cada esquina vas a encontrar un poco de historia de esta capital y de México. Y hablando de gastronomía amigos, en esta zona y en la Alameda, que se encuentra a un costado, vas a encontrar antojitos para satisfacer el paladar más exigente. Desde una típica comida mexicana, hasta un rico y delicioso elote. Aquí en el Palacio de Bellas Artes, te puedes venir a sentar en las jardineras que se encuentran frente a la entrada principal, y venir y pasar un rato muy agradable, viendo este imponente palacio. O simplemente mirar a la gente caminar, ver a los turistas nacionales y extranjeros disfrutar de nuestro país México, o simplemente puedes perderte en las calles de nuestro centro histórico. Que te aseguro, que en cada paso que des, quedarás impresionado con la belleza de sus construcciones, sus iglesias, su historia y la calidez de su gente. Y en el tema de seguridad, amigos, es una zona muy tranquila, donde puedes estar con la seguridad de caminar y disfrutar sin temor alguno. Y ustedes, amigos, ya han estado en este lugar, ¿les gustó o no les gustó? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y pues bueno, amigos, sin más que agregar, los invito a que lleguen hasta el final de este video, donde se van a encontrar unas espectaculares tomas aéreas de dron de este maravilloso lugar. Y claro, amigos, también los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like y compartan nuestro video, pues eso nos ayuda bastante a seguir generando este tipo de contenido. Y también, amigos, les hago una invitación a seguirnos en nuestra página de Instagram, donde también nos van a encontrar como Crónicas de mi Ciudad MX. Y pues bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.